La ecuación de primer grado, que es x más 1 partido 6 menos x más 3 partido 4 igual a menos 1. Lo primero que hay que hacer es poner un 1, porque es un fallo muy común, no poner el mínimo común múltiplo, hacerlo y no poner el 1. Hacer el mínimo múltiplo de 6 y 4, que es 12. Y ahora divido, 12 entre 6, 2, 2 por x más 1, menos 12 entre 4, 3, 3 por x más 3. Y aquí, 12 entre 1, 12, por menos 1, menos 12. Multiplico, 2x más 2, menos 3x, menos 9, ojo cuidado en este menos, menos por más menos, menos por más menos, 3x menos 9, igual a menos 2. Traspongo, y me queda menos x igual a menos 14 más 9, menos 5. Y si menos x es menos 5, si le cambio el signo a los dos, me queda que x es 5.